Veggies from Mexico. Mexico's best produce. Buenos días, pues, bienvenidos. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Nos acompañan desde Argentina, de hecho, Marcos Bota y Diego Pesci, quienes nos van a hablar sobre unos temas muy interesantes relacionados con tecnología, blockchain, software para el sector agrícola, para la producción agrícola. Marcos, pues, tiene mucha experiencia. Es un ejecutivo con mucha experiencia. Él ha tocado liderar proyectos muy importantes. Él tiene en alta dirección, en finanzas, estrategia de industria agroalimentaria. Fue director general en Cargill Black River y lideró un programa en inversión de más de 700 millones de dólares en tierras, con más de 60 mil hectáreas en Colombia y 30 mil hectáreas en México para uso agroindustrial. Actualmente es el director de operaciones, cofundador de las operaciones de ucrop.it y lidera la estrategia operativa y el modelo de entrega para garantizar la satisfacción a los clientes en todo el mundo. También dirige el equipo operativo responsable de la digitalización de los productores, los productores y cómo digitalizar también todo lo que están haciendo los productores. Y, obviamente, se encarga también de contratos con clientes, objetivos de ingresos, márgenes, etcétera, etcétera. Es decir, pues, tiene una opción muy, muy importante dentro de ucrop. Y el día de hoy va a estar con nosotros. Le damos la bienvenida. Marcos, te cedemos el micrófono. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Un gran placer y un gran honor estar acá presentando. Te agradezco muchísimo por el espacio y espero que les sirva lo que tenemos para contar y totalmente abierto a preguntas y a seguir con todos los que estén interesados en esplayar y contar más de nuestra solución. Muchas gracias por todo. Bueno, yo soy Marcos Bota. Hoy estoy, como bien presentaba, vamos, al principio, como Chief Innovation Officer y CEO en Ucropi. Y, bueno, nosotros somos una plataforma, digamos, que lo que hacemos es verificamos la agricultura a nivel global, ¿no? Corremos un proceso de simpleza en algo que a veces es complejo, ¿no? Hay un gran desafío ahora en mostrar lo que hacemos, ¿no? Hay un cambio de paradigma que va a arrancar principalmente por tener que mostrar qué está pasando a campo, ¿no? Todo lo que ocurrió, digamos, tener una forma de poder contarlo, pero que esa forma de contarlo sea simple, sea escalable y permita auditoría, permita poder hacer un proceso auditable y que salga cierto, ¿no? Y en eso es donde nos enfocamos, ¿no? Como plataforma, como software y como solución integral. Creo que creyó mucho, ¿no? Nosotros estamos desde el 2018 ya atendiendo a esta tesis de poder converger en el principal desafío que nos va a desafiar a todos que estamos relacionados a procesos productivos. El principal desafío va a ser cómo muestro lo que hago de forma certera y que al mismo tiempo sea funcional a mi manejo y que al mismo tiempo me permita sacar un beneficio, ¿no? Y sacando beneficios, digamos, de la sustentabilidad, expresando el máximo potencial sustentable de mis cultivos para mis mercados, ¿no? Y bueno, y en ese sentido hemos crecido, tenemos ya operaciones en 12 países, principalmente en todos los que es Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá y Australia también. Y ahora estamos iniciando también en Europa, ¿no? Pero nuestro gran foco de crecimiento para lo que es todo este año es México y Estados Unidos como mercados centrales, donde estamos yendo con el principal foco que obviamente es los principales países donde está la mayor cantidad de CPCs en el mundo y donde es mayor el potencial agregado de valor que tienen dichos cultivos. Nosotros ya trazamos más de 10 millones de hectáreas, ¿no? Cuando uno analiza los números de Ucropi son bastante fuertes, ¿no? Tener 3 millones y medio de hectáreas actuales en CropStory, ¿no? La CropStory, ahora voy a explicar, que es nuestro producto que tiene básicamente toda la agricultura verificada en blockchain con evidencias y aprobaciones, ¿no? Que da cumplimiento a estándares, que da cumplimiento a códigos QR, ¿no? Una potencia tecnológica muy fuerte en una escala bastante enorme, ¿no? Siempre aclaro, ¿no? Ya sea para productores de algunos metros cuadrados, ya sea para productores de 7 a 10 hectáreas promedio o productores de 120.000 hectáreas como también tenemos en la plataforma, ¿no? Costumizable para todo tipo de cultivos, costumizable para todo tipo de geografías y tamaño de productores. Y hemos ya logrado más casi cerquita a los 2.000 distintos programas, ¿no? Que se han hecho y realizado entre múltiples compañías y distintos contratos de compañías con productores, ¿no? Entonces, en esto vamos con este nivel de potencia en el desarrollo. Hoy ya estamos cerrando el año con 100, o vamos a terminar el año probablemente en 160, por ahí clientes corporativos, estamos creciendo muchísimo en toda esta última parte del año y venimos creciendo de manera sostenida, ¿no? Con clientes que también esto es muy importante, como un poco Cropit fue realizando su, como marca, ¿no? Hoy emerge como la principal o dentro de las 2, 3 principales plataformas de monitoreo, reporte y verificación en todo sentido, ¿no? En el valor de la compañía, en los países y los clientes en los que opera y en cómo fue sosteniendo su crecimiento. Y esto siempre lo hemos logrado, digamos, en realidad, en base a poder dar respuesta al logro sin rewashing, digamos, por decirlo de una forma, ¿no? Que el proceso pueda tener logro sin riesgo de no poder demostrar lo que uno está haciendo, ¿no? Uno tiene un proceso de trazabilidad y que lo que pueda expresar en un claim, ¿no? Llamémoslo, uno puede mostrarlo en un código QR, uno puede cumplir un contrato de Smart Agriculture, uno puede sacar múltiples estándares de certificación, uno puede estar expresando en la góndola o hacer la defensability de tu propia marca, haciendo a un programa de huella neutra el 2050, el 2030, ¿no? Bueno, ¿cómo pruebo eso que digo, no? El proceso de la integridad en la información y poder realmente probar lo que pasó a campo y poder probar la potencia de mis métricas sustentables que tengan sustento, ¿no? Y esa es la respuesta que da Ucropit. Por ende, hemos abarcado, en realidad, todas las verticales que se relacionan con la agricultura, ¿no? Desde las principales empresas de consumo masivo hasta las principales empresas que hoy hacen biodiesel, ¿no? Que necesitan la agricultura para generar energía y, en definitiva, nuevos cultivos, ¿no? Como la carinata, la colza, la camelina, que van reemplazando cultivos extensivos con menor biomasa, ¿no? Y todo un premium de valor que viene a este mercado y que tenés que dar cumplimiento a estándares europeos como el 2BSBS, el RET, todo lo que es RET2 TRSB o ISCC, ¿no? Entonces, todo ese proceso nosotros hemos crecido también con los principales jugadores de biodiesel mundial. Y luego, las empresas de insumos, ¿no? Porque esto es un juego que a todos abarca, ¿no? Compañías de insumos que cada vez van diversificando en su portfolio productos más biológicos, ureas que tienen inhibidor de ureaza, ¿no? Y permiten, digamos, una menor desnitrificación, por ende, que mejoran tu huella de carbono a la utilización, ¿no? Entonces, todas tecnologías que son herramientas para el productor para mejorar el aspecto de crop nutrition y crop protection, digamos, ¿no? Toda la parte del manejo de fertilización y de fitosanitarios en los cultivos, ¿no? Se impacta de una forma similar por el lado de empresas. Y lo mismo también, obviamente, compañías que ya están, digamos, en todo el otro proceso, ¿no? Financiando sustentabilidad. Bonos verdes, financiación sustentable, ¿no? Tenemos muchos programas en distintos países, ¿no? Inclusive con maquinaria agrícola, ¿no? Uno puede financiarse con las principales empresas de maquinaria agrícola del mundo, un descuento, porque realmente con la crop story puede demostrar ciertos grados de sustentabilidad en un scoring que están alineados al logro para poder trazar con un descuento un bono verde, ¿no? Entonces, en definitiva, vemos una emergencia muy grande. Siempre ponemos distintos ejemplos. Trabajamos con empresas como la NASA. Trabajamos con muchas empresas en distintos escenarios. Pero siempre lo mismo, ¿no? Cómo facilitamos el encuentro entre un logro de los productores sustentable, potente, con alto grado de logro y simpleza y certeza con el mercado, ¿no? Llegando directamente al mercado y teniendo un proceso de mejora continua real. Bueno, entonces, hoy, digamos, siempre digo lo mismo. Hay un cambio de era, todos lo estamos sintiendo, todos lo sabemos, me parece, ¿no? O sea, por ahí hace cinco años atrás empezó a asomarse cada vez más fuerte, ¿no? El paradigma, llamémoslo, de la sustentabilidad, que en realidad no es de la sustentabilidad. Es el cambio de paradigma, está en la vocación del reporte, está en mostrar lo que estás haciendo, ¿no? Arranca por ahí, en poder contar la historia del cultivo. Fíjense qué curioso. Cropit tiene la palabra crop story, historia del cultivo, como marcas registradas. Y a veces uno se da cuenta que es en esa simpleza de logros certeros, escalable, que es lo que permite transformar un negocio de tanta intensidad como es la agricultura y de tanto nivel, digamos, de procesos también, ¿no? Entonces, cuando uno ve la agricultura actual, en realidad, el principal dato es que solo el 10% de los commodities tiene algún tipo de trazabilidad generada, ¿no? Y después sabemos que programas con trazabilidad son complejos, ¿no? Muchas veces nos sentimos por ahí que hacemos muchas cosas sustentables y eso no nos está dando un beneficio económico. A veces lo hacemos y todavía no llega ese premium. O otras veces no termina saliendo del todo por la velocidad y la intensidad de los cultivos. Entonces, es una auditoría que llega medio tarde. Son todos procesos que dificultan y generan un desafío del doble trabajo o no, el triple trabajo que le cae el responsable productivo de la organización, ¿no? El responsable productivo de la organización tiene sus problemas de siempre y se le agregan todos estos otros que tienen que ver cómo hacemos un proceso trazable y cómo hacemos para que las prácticas de manejo de cultivo que hagamos estén alineadas a ir mejorando sustentabilidad, pero desde un proceso productivo, ¿no? Y liderado por un proceso productivo. Lo más lindo que tiene Ucropit es que el principal sponsor siempre de Ucropit, el más contento de este proceso, a veces es el que generalmente es el más difícil, no es en Ucropit. El principal usuario que realmente ve la potencia de Ucropit y que puede manejar con alto nivel de logro todo su proceso productivo es justamente los encargados del proceso productivo que van a encontrar en la herramienta mucha asistencia, mucha facilidad y alto nivel de logro. Pero bueno, el desafío está acá, ¿no? Cómo abrimos, llamémoslo esa caja negra de la agricultura y cómo lo hacemos, ¿no? Sin que, a ver, digamos una cosa, el paradigma se desafía así, ¿no? Uno quiere muchos más productores o más campos, ¿no? Uno como productor quiere que en vez de tal establecimiento entren todos, que en un cultivo entren más, ¿no? Uno quiere abrir la base de cantidad y a veces pasa que eso cae, obviamente, el grado de certeza en el proceso que realizamos. Bueno, ¿cómo puedo hacer que esto se haga así? O sea, llegue a la mayor parte de los productores o de mis campos, de mis establecimientos, de mis cultivos y que el grado de certeza sea altamente robusto, que sea en vivo, que esté protegido mi información, ¿no? Hay la importancia del blockchain y que yo pueda estar realmente acá, ¿no? Acá cerquita de ese consumidor final, hablándole y expresando y recibiendo, digamos, premium por sustentabilidad, porque tengo un proceso realmente con logro de abrir, llamémosla esa caja negra de la agricultura, ¿no? Y acá está, ¿no? Poder crear, compartir crop stories, ¿no? Histories de cultivo, digamos, para poder, de una forma u otra, sacar el máximo potencial productivo de mis cultivos. Entonces, un poquito nuestro modelo de negocio, ¿no? Acá está, y acá siempre aclaro una cosa, la primera cuestión que nos hace fuertes en Ucropit es la versatilidad, ¿no? Ucropit siempre, por último, es un software as a service, ¿no? Es un software con solución, ¿no? Con especialistas, digamos, en sustentabilidad en el mundo y en digitalización y en producción, ¿no? Pero siempre es adaptable, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver en Ucropit siempre se puede adaptar. Siempre Ucropit puede ser, digamos, el software que impulse tu proceso, como también puede ser lo que utilicemos, en definitiva, como una marca private label, digamos, estar, digamos, como software atrás de un proceso que ya están ustedes realizando, o puede ser, este, nada, directamente el uso de Ucropit a través de ecosistemas ya generados. Entonces, de centro, ¿no? Tenemos siempre al cliente que básicamente tiene o no una necesidad, ¿no? Clara de trazabilidad de un cultivo. Entonces, acá nosotros siempre vamos a adaptar los anexos que llamamos anexos A, que es un conjunto de datos con evidencias para expresar adaptado a ese cultivo, ¿no? Un cultivo, el pimiento, cultivo, que sea, el cacao, el café, la caña de azúcar, la soya, el maíz, ¿no? Es adaptado a los acuerdos trazables que está totalmente armado, ¿no? Para expresar todo lo que pasó a campo, ¿no? Qué pasó a campo con todas las pulverizaciones, con lo que ocurre desde la siembra y el barbecho y todo el año en ese cultivo. Esa expresión es el acuerdo trazable. Ese acuerdo, una vez completado y logrado, va a expresar métricas sustentables, ¿no? Automáticamente va a expresar en tableros, métricas sustentables, que después las vamos a desarrollar, pero básicamente es saber todo lo que pasó siempre a nivel satelital y todo lo que pasó por la evidencia de los registros que hemos aportado al proceso. Y ahí están, la verificación del paisaje apto, sustentable, como también los índices de fitotoxicología, índices de fertilización y huellas de carbono, hídricas, índices verdes, índices de rotación, múltiples índices, que en todo momento y ángulo los vamos a estar analizando con señales de alerta y de alarma, si estamos viendo que hay algún indicador que se escapó de la media o que se escapó algo que, digamos, que no tiene una coherencia desde el punto de vista de la data science y analytics, como también indicadores comparativos a todo nivel de manera dinámica. Los tabletos son dinámicos y te van a mostrar siempre la diferencia que tenemos entre un desvío estándar entre lo que hice yo en ese lote contra todos mis establecimientos, en lo que hice yo como productor contra un programa de productores y a todo nivel uno va a poder ver e interpretar como mejor indicadores sustentables. Desde el punto de vista de los usuarios, ¿por qué separamos clientes y usuarios? Porque hay veces que hay un cliente que es un exportador que se vincula con productores, hay veces que es una propia empresa que es el cliente que está generando su proceso productivo. Por último, estos usuarios pueden ser productores, pueden ser implementors, pueden ser developers, pueden ser los que asisten al productor, hay tableros para retailers también. Después les muestro el último slide, totalmente costumizado a distintos tableros para quienes están trabajando de manera colaborativa en ese proceso productivo, pero independientemente de quién sea este usuario, llamémoslo el productor, que generalmente es el 90% de los casos el usuario, va a tener asistencia digital todo momento, tanto para la alta como para la carga, como para la verificación durante el ciclo de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos ocupamos en este proceso de solución y de microintegraciones, porque es muy potente el software que tenemos y Ucropit siempre se costumiza y se termina generando interfaces de integración para capturar la data donde sea que esté. Entonces acá damos la primera respuesta a veces la dificultad en digitalizar un proceso agrícola, que es que hay un productor que no está digitalizado, hay otro productor por ahí que tiene la información en un Excel o en una libreta, y hay otros, muchos que están utilizando alguna software de agricultura digital, ¿está bien? Cualquiera sea este el caso, nosotros somos quienes tomamos esa información en un proceso obviamente acostumizado y cargamos las crop stories haciendo un proceso de limpieza de muchos pasos, que el año pasado hemos limpiado y verificado y cargado 7.6 millones de hectáreas en el mundo para que se entienda lo grande de ese proceso. Esas informaciones se cargan, se dan de alta, luego el usuario va a tener firma digital, puede ser el asistente que maneje varios productores o cada productor, que va a tener su propia firma digital, un PIN de cuatro dígitos para poder aprobar evidencias, contratos, hitos durante el proceso de trazabilidad y darle gobernanza y vida a lo que está ocurriendo en el proceso de mejora continua sustentable. Todo este proceso de interfase, digamos que ahora explico cómo se genera, pero donde hay un desarrollo de un contrato a cumplir, un usuario asistido en todo el proceso para generar la trazabilidad y por último poder estar expresando en el mercado en un código QR y con un grado de certeza tremendo lo que estoy haciendo a campo. Ahora vamos a ver, es la base para cumplir hoy por hoy la mayoría de los estándares de certificación, es la base para que pueda inclusive un certificador generar verificaciones criptoconfidenciales en la matriz de blockchain, como hemos hecho con la mayoría de los certificadores y los jurados del mundo, es el espacio para sacar un código QR, es el espacio para el impacto, llamémoslo, desde este lado de potencia. Ahora, esta parte la tengo orientada en lo que nosotros llamamos cuáles son los cuatro pasos para poder impulsar agricultura sustentable en un proceso y en un proyecto productivo, digámoslo, ¿no? ¿Cómo es este proceso que nosotros realizamos? en definitiva para poder correr el algoritmo de certeza de Ucropit, ¿no? Entonces, vamos a hacer de cuenta lo siguiente, muy primer paso que es paisaje sustentable, que es la potencia que tiene Ucropit hoy en lo que tiene que ver con el satélite, ¿no? Todo lo que nosotros vemos desde el lado satelital, lo que tenemos adaptado a todas las zonas, cómo desde este lado nosotros podemos ver cuál es el paisaje sustentable en el cual se están desarrollando los cultivos, y ahí analizamos todo, digamos, la verdadera aptitud potencial, la mayoría de los KPIs tienen una primera interpretación a nivel satelital, ¿no? Y que se está viendo durante todo el ciclo de cultivo que pasa con esos cultivos. Después hay una segunda etapa que obviamente es ya la creación de la propia trazabilidad de por sí, ¿no? Yo tengo la crop story, emito métricas sustentables, tengo evidencias, ¿no? Es un espacio de evidencias, de aprobaciones, de verificaciones, de implementación, ¿no? De altísimo nivel de logro que es la creación de trazabilidad de la crop story. Luego tengo la forma de poder ver la visión global del programa, el grado de avance, altamente costumizable todo en tableros que se autocompletan inmediatamente en múltiples KPIs sustentables de acuerdo a la creación de las crop stories. Y por último tengo el espacio obviamente de poder impactar, ¿no? De poder ser una expresión en un código QR donde tengo adaptado, ¿no? Y tengo adaptado y tengo en mi proceso lo que yo quiero expresar, ¿no? De lo que ocurrió, cuál es el máximo potencial sustentable que tengo acá y es ahí esa expresión en código QR que realmente hoy estamos teniendo una exponencialidad muy significativa en lo que es nuestro proceso de crecimiento en códigos QR para la mayoría de los cultivos y lo mismo en verificación sustentable de paisaje. todo esto va en armonía conjunta, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, uno no podría emitir solo por evidencias y lo que pasó en esos suelos, cuál fue mi huella de carbono, si al mismo tiempo no tenemos una coherencia con qué pasó en todo el establecimiento satelitalmente y que esa mejora de carbono en ese lote no tuvo un descuento en algún lado de alguna deforestación o en alguna otra cuestión. Entonces, toda la coherencia analizada entre data science, analytic, evidencias y satélite es, llamámoslo el oráculo de Ucropit que te permite siempre, además, bajar muchísimo los costos de verificación porque siempre uno puede ir a ver a doble clic a campo, obviamente, las cuestiones que son llamativas o que generan la posibilidad de optimizar un análisis posterior. Lo primero que vamos a ver ahora sería el primer paso del algoritmo. ¿Qué hace Ucropit? ¿Qué tan fuerte es Ucropit hoy en la parte satelital? ¿Cómo hace Ucropit para poder estar satelitalmente interpretando qué pasa a campo con el máximo potencial? A veces nosotros lo llamamos esto sustentabilidad potencial. Es de entrada, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo máximo posible? ¿Qué es la mayor conexión que tengo yo para poder ver qué aptos hoy a la mayoría de los estándares del mundo actuales? Vamos, entonces esto tiene mucha potencia, ¿no? Nosotros, hoy Ucropit es el proveedor oficial, hay otros proveedores, pero es el principal proveedor para lo que es DICEC, que es la respuesta mandatoria, digamos, de lo que es Argentina para EUDR. EUDR es un nuevo estándar que se puso regulatorio, donde gran parte de los cultivos tienen que tener trazabilidad demostrada en deforestación al 2020 si se quiere ingresar a Europa, ¿no? Argentina no puede mandar un solo barco de soja a Europa desde el fin del 24, inicio del 25, sino comprueba esa deforestación y más cuestiones legales adaptadas a cada departamento. Bueno, esta herramienta, digamos, es la que se está utilizando para prácticamente todo lo que sería la soja que va a ir para Europa el año que viene en Argentina, ¿no? Además de trabajar con los principales traders. Esto está costumizado a todo nivel, Está costumizado para detección de distintos cultivos, está costumizado para cumplimiento de estándares para biomasa voluntarios como el 2BSBS que se utiliza para biodiesel y para todos los estándares. Entonces nosotros, ya con el simple hecho de tener un polígono geolocalizado, polígono llamémoslo el espacio de la superficie que marca la superficie digital de un establecimiento, de un lote o de varios establecimientos. Bueno, eso es lo primero que nosotros cargamos en un Cropit y hay un análisis muy potente, ¿no? Para tener una idea, la plataforma puede digitalizar 3, 4 millones de hectáreas en un mismo mes en vivo para dar potencia a la parte de lo que se ve. Y ahí analizamos, vamos a analizar espacios de áreas protegidas, aicas, humedales, áreas valiosas de pastizales, múltiples y múltiples capas de detección satelital y además toda la emergencia de crecimiento en NDVI a lo largo del cultivo. Algunos hitos, ¿no? ¿Qué pasaron? El primer barco internacional que salió apto de UDR para COFCO, lo hicimos con este algoritmo de Ucropit, ¿no? Se fue verificando en la cosecha todo un barco entero que tenías que tener en vivo, ¿no? El camioncito se iba cosechando, si era apto de UDR iba para ese barco y si no, iba para otro lado y así se fue armando ese proceso de verificación en vivo para el primer hito en la Argentina que fue este apto verificado por nosotros y lo mismo con Molinos para toda la parte que fue a España, ¿no? En la parte también trabajando todo este proceso con Control Union emitiendo la certificación. O sea, que paisaje sustentable, estamos de acuerdo con el polígono, nosotros ya vamos a ver un montón de cosas y es altamente escalable y funcional y le va a dar coherencia a lo que pasa a continuación. Vamos a decirlo a la CropStory. Acá es donde empezamos a ver dónde se utiliza el blockchain, ¿no? Porque Ucropit es la plataforma más fuerte en blockchain hoy en el mundo. Básicamente, el blockchain interviene y funciona en múltiples formas. Lo primero es que toda la información que vos vas a tener en Ucropit va a estar protegida en blockchain, ¿no? Es una encriptación en blockchain, por ende, es inmutable y es inhaqueable, ¿no? Que no es poca cosa eso desde el punto de vista de la sensibilidad que tiene la información obviamente de mi proceso productivo y de mi sustentabilidad, ¿no? Entonces, la segunda cuestión es que cuando el usuario que había mencionado, ¿no? Es parte de Ucropit, está al lado de alta, va a tener un pin, un pin digital de cuatro dígitos, donde cada vez que valide un hito, ¿no? Hagamos de cuenta hay una siembra que se sembró, que el satélite vio que emergió, que hay evidencias, que hay una data, digamos, y un proceso de carga en la CropStory. Bueno, ese proceso va a tener un listado llamémoslo de pendientes, ¿no? Ucropit tiene todo lo que sería pending list o listado de pendientes para cada usuario que debe hacer las aprobaciones desde el lado usuario. Y Ucropit va a tener una persona, ¿no? Por eso aquí está Diego Pesci, que es el implementor principal de Ucropit, ¿no? Es el global implementor, es la persona, digamos, que a mí, que me reporta a mí, principal hoy en lo que es la implementación para, de cultivos, ¿no? Se encarga de clientes estratégicos y tiene atrás todo un equipo para realizar todo este proceso de implementación. ¿Por qué llamamos que hay Key Accounts Manager de Ucropit? Porque son ingenieros agrónomos que van a estar siempre al mismo tiempo poniéndole una doble firma a todo el proceso que está ocurriendo en Ucropit. Por ende, vas a tener una asistencia real de implementación, ¿no? Esta es la parte de implementación. Pongamos un ejemplo, hay una evidencia que no tiene sentido porque la superficie es menor, entonces ahí queda en borrador, se corrige esa situación y cuando esté esa coherencia entre la data y la evidencia, va la firma, digamos, de el ingeniero de Ucropit, la firma del usuario y con la doble firma ahí se encripta en blockchain y ahí el blockchain aparece de nuevo y hace que el hito sea grabado en piedra. ¿Qué quiere decir eso? Que la sucesión de hitos, de sucesos agrícolas a campo, con doble firma, evidencia, hacen que el hito esté resguardado en blockchain. Esto que uno lo escucha por primera vez y uno dice todos los hitos en blockchain con evidencias, ¿es lograble? Bueno, no lo tengo que decir yo, son las millones de hectáreas que hoy tenemos y cómo hemos crecido con la mayoría de nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes generalmente, y aprovecho también para decirlo ahora porque esto es importante, nosotros, nos encanta empezar con un piloto, nos encanta hacer que probar con un piloto, mostrar la fuerza hoy que hay, porque obviamente la solución está para millones de hectáreas y así lo estamos haciendo, pero muchas veces empezar con ese pilotito para que el usuario del lado cliente vea lo fácil que es, lo interesante que se genera este proceso las pocas horas que lleva tener todo verificado hoy al día en Ucropit va atrás de la potencia de un software que solo se dedicó a bajar la carga de fricción al usuario desde el 2018 hasta ahora. Nosotros no fuimos por el lado de tratar de simplificar el proceso de agricultura por la digitalización satelital, no fue por ese lado, porque uno modelizando todo, ¿saben qué pasa cuando una empresa solamente modeliza, que hay muchas compañías que llegaron solamente por la modelización? ¿Qué es el problema que tienen ahí? Algo modelizable 100% carece de poder contractual, carece y tiene un nivel de riesgo de greenwashing o de poder estar manifestando sustentabilidad sin poderse probar bestial, ¿no? Algo totalmente old school que es un certificador solo que va, ¿qué carece eso? No tenemos ninguna manera de saber el vivo de lo que está pasando y expresar ese máximo potencial al mercado en un código QR. Y si encima no tenemos blockchain, en todo esto que estamos haciendo, todo puede ser modificado en lo digital. ¿Por qué pusiste esto? ¿No lo habrás sacado? ¿No lo habrás cambiado? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo dijo y por qué? ¿No? Y vamos a la otra parte más del paradigma. ¿Cómo voy a expresar una métrica sustentable en un KPI si no tengo certeza y evidencia que estén probando el dato que puse? ¿No? Entonces, todas esas respuestas se dan con la crop story sólida, validada, los KPIs, todos con evidencias y vamos a la última parte del paradigma. Estos KPIs son todos validados internacionalmente, y después, y ya lo voy mencionando porque sé cómo hemos crecido en la mayoría de los países, adaptables. ¿No? Entonces, su propio es una interfaz donde de entrada tenemos todos los KPIs internacionales, los validados por FEFA, CFT, 2BS, la mayoría de las huellas con las que vamos trabajando y luego son customizables y adaptados a cada uno de una huella específica, por ejemplo, que un developer desarrolló para México o algo adaptado específicamente a un estándar puntual. para nosotros eso en semanas no más se adapta a ese calculador distinto que va a pedir una evidencia distinta a esa crop story y se corre el mismo proceso para que el dato de ese calculador, esa calculadora nueva, exprese esa huella de carbono adaptada a esa región. Y bueno, después todo lo que es trazabilidad, no quiero aburrirlos, obviamente acá está todo lo que es trazabilidad con frecuencia y orden cronológico, obviamente abierto después a mostrar la potencia del producto que hemos desarrollado en México que tenemos de logro del 100% en los usuarios que lo han desarrollado. Y acá, más allá de explicar algo más claro, cualquiera sea el cultivo, va a tener un proceso de onboarding obviamente de alta y vamos a expresar todos los procesos. Si algo que es potente o cropida, aprovecho para decirlo todo el caso de vegetales, es la parte de las aplicaciones, la intensidad en las aplicaciones es justamente la fortaleza de Nucrópid, la primera plataforma que expresó índice de fitotoxicología hace ya cinco años. Entonces, toda la parte de poder ver las pulverizaciones se analizan desde todos los ángulos, desde por cada aplicación, desde la mezcla, desde qué fue el principio activo que utilizaste que más te está tirando para arriba, era fitotoxicología, desde cada lote analizado con su desvío estándar, todos los campos, todos los cultivos, distintos cultivos, distintas cosechas de cultivos en un mismo año. Bueno, toda esa parte es muy fuerte en lo que es la expresión de lo que sería aplicaciones e impacto. Y acá trabajamos siempre con evidencias, con data cleansing y data verificada. Limpiamos la data, le damos remote sensing, le damos algoritmo, le damos software, le damos satélite, y corremos un proceso de altísimo nivel de logro. También adaptamos en forms múltiples cuestiones, ¿no? Y acá, si quieren, vamos a la parte más de tablero, ¿no? Que es, ¿qué vemos entonces, no? Tenemos completadas a crop stories, ¿cómo podemos interpretar la sustentabilidad? ¿De qué manera interpreto la sustentabilidad? ¿De qué manera llevo un vivo real? ¿Y de qué manera veo cómo viene mi programa y me permite, obviamente, accionar en lo que sería la propia campaña, ¿no? Del proceso. Y entonces, lo primero para decir de los tableros, que siempre son costumizables. Ucropit hace tantos años adaptando a cultivos, adaptando a estándares y demás, que básicamente hoy, para todos los cultivos ya hay un tablero totalmente armado, si bien la base siempre es medio la misma, tenemos adaptación y hemos trabajado, ¿no? Porque el jefe de Ucropit son los clientes, ¿no? Nosotros siempre adaptamos a lo que los clientes querían ver, querían adaptar a las necesidades de un estándar, a las necesidades, digamos, de un certificador, de empresas, digamos, qué queremos ver y cómo se interpreta los KPIs sustentables. Pero bueno, esos tableros ya están funcionales y básicamente también se trabaja siempre con un criterio de costumización, ¿no? Si bien son dinámicos y todos son cuestiones que uno les puede mover como quiera, siempre se costumiza. Entonces, empezando el piloto se termina también terminando de costumizar si hay algo más específico a este cultivo que necesitamos darle más prioridad y darle vista, hacerlo. Porque mucha información y mucha data tampoco tirada así a nadie le sirve, ¿no? O sea, la información que por último uno no puede sacarle un jugo desde el lado de manejo o interpretarlo desde el lado de la necesidad no sirve, ¿no? Entonces, no es Ucropit el espacio de un montón de data ahí tirada, sino es el espacio real donde vas a tener un soporte también en este lado con el Kia Kau Manager de solución que vamos a ir viendo cómo nuestra expresión de KPIs se vuelve en tu tablero más adaptado y al mismo tiempo funcional a tu manejo. Acá hay uno de los estándares con los que trabajamos y tenemos todo corrido el proceso que por completar esta crop story y estos forms, digamos, tengo todo este proceso de certificación, tenemos adaptado hasta forms en Global Gap de más de 70 distintos forms y requerimientos sobre cultivos, ¿no? Entonces, pero como norma general, ¿no? ¿Qué es lo que está empezando a pasar cuando uno ve qué está pasando en el mundo? Y la verdad que la mayoría de los estándares están tendiendo a ser regulatorios, ¿no? De lo que sería más algo voluntario regulatorio, ¿no? EUR es muy fuerte, ¿no? O sea, que el BIF, la madera, la soja, palma, todos estos cultivos se vayan ya de camino a necesitar en definitiva trazabilidad, ¿no? Demostración de deforestación, cumplimiento de normativas provinciales o de los estados, ¿no? Y los estándares a veces obviamente difieren en los propósitos, es difícil, ¿no? Dar escala a esto, es muy difícil, o sea, quedaron sin poder escalar, ¿no? Ucropit muchas veces es esa expresión 2.0, ¿no? Que es ampliar esta base con la potencia de lo digital y la certeza de la certificación, ¿no? Son las dos cosas, tampoco nos sirve, digamos, necesitás esa cucarda, necesitás ese lote, necesitás ese aspecto y los principales usuarios de Ucropit muchas veces terminan siendo control unión, terminan siendo las propias U2 que ahora tienen un proceso en vivo muy fácil para poder certificar y verificar y que todo ese proceso hace que obviamente todos puedan expresar el máximo potencial en un beneficio, en un premium, ¿no? Para el proceso de la sustentabilidad. Otra cuestión que es una normativa general y evidencias, ¿no? Gobernanza, evidencias, el permiso de una forma u otra del usuario, ¿no? Para la data, ¿no? Ucropit también resuelve esto, que no es menor, ¿no? Ucropit trabaja con data específica, no agregada, además de la agregada promedio, como cualquier empresa digital, y en uno de los en ese lado siempre es este usuario, ¿no? Llamémoslo un productor tercero, un cliente con un productor tercero que acepta la licencia, que esa licencia también está en blockchain. Entonces, la vinculación entre un productor, un usuario y un cliente también es a través de aceptar una licencia que permite compartir, el aceptar esa licencia permite compartir la historia del cultivo microhistórico en evidencias también con esta compañía que va a poder interpretar la sustentabilidad y hacer el uso de esa data con propósito, ¿no? A través de un premium o a través de un beneficio a el productor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, siempre está esta parte de governance, de gobernanza, y de permitir el uso específico de data e información vehiculizada a través de la crop story y protegida con blockchain, ¿no? Así que nada, esta es la que viene. Nadie escapa en el corto plazo acá de respaldo en lo que decimos, no se mueve de ahí ningún proceso productivo, ¿no? Es más, recién empieza el paradigma de la vocación de reporte, de las evidencias, de la certeza, ni hablar de la sustentabilidad. Bueno, acá está un ejemplo de lo que sería Open Global Gap. Todavía vamos a estar, digamos, es un gran aliado nuestro, estamos desarrollando hoy un uso bastante importante en los siguientes meses de difusión en un proceso básicamente que como solución de Ucropit permite la implementación de este estándar y de dar cumplimiento a todos los forms y llevarlo en vivo de una forma a un alto nivel de logro, lo mismo lo que tenemos con Size Platform y Rainforest Alliance, ¿no? Por último, entonces, vamos a ver cómo una vez que interpreté mi satélite, logré la trazabilidad, lo pude seguir en un tablero dinámico adaptado, puedo impactar, ¿no? Y acá, hoy Ucropit está trabajando con básicamente la mayoría de las verticales, ¿no? Desde empresas, por último, de bebidas, lo que es biocombustibles, la parte de textiles con algodón, ¿no? La parte, digamos, de comidas ya más procesadas, todo lo que es los inputs del agro, también en semilla, ¿no? Semilla producida de maíz que tiene un código QR que muestra tu huella, ¿no? Al usuario que lo va a consumir y también, que está bueno aclararlo, que igual es para todos los cultivos intensivos, para cualquier tipo de cultivo, también para forestales, digamos, que a veces siempre se hace la distinción entre agricultura y forestales, está la forest story, que también tiene adaptado, obviamente, todo el proceso de crecimiento, digamos, de lo que sería el árbol y cómo esa forest story puede permitir algo distinto, ¿no? Que ese carbono que genera sea verificado la ganancia de ese año y en vez de esperar a 20 años para poder tener valor de ese carbono, poderlo irlo teniendo arbitrado anualmente, ¿no? Hemos desarrollado programas de esa forma también. Pero es donde empieza realmente el proceso de transformación. Entonces, lo mismo, ¿no? Estamos cada vez más cerca independientemente de ese consumidor final, ¿no? Hay una, lo primero que está pasando con esto que digamos este productor y el consumidor final están cada vez más cerca y obviamente que hay muchas cuestiones que siempre empezamos, bueno, cuándo va a venir más premium de valor, cuándo va a reconocer un valor distinto para que sea traccionado y que ese premium genera, digamos, reconocimiento y obviamente valor al productor que lo hizo. Pero acá hay que decir algo distinto, no hay que pensarlo más de esa forma, hay que pensarlo de otra. Hoy, cualquier análisis que uno ve, hasta los más conservadores, hablan de trillions, no billions, trillions es la plata que está dedicada y que va a impactar en el mundo en un corto plazo para la decarbonización del mundo, ¿no? Cuando uno de esos lleva a la parte que va a tener agricultura y lo analiza por las maneras que lo quiera analizar, termina dándose cuenta y esta es la parte fuerte acá, que el mismo valor de lo que va a ir para agricultura destinada por el proceso de descarbonización es igual de grande que todo el mercado actual agrícola en insumos mundial. Fuertísimo, ¿no? O sea, se duplica y no es una nueva torta, digamos, no es que estamos como siempre fue la agricultura por ahí sobre un mismo espacio ganando mercado, ¿no? Acá hay una nueva torta que duplica al mercado actual de insumos agrícola, de ese es el tamaño de lo que estamos hablando de la oportunidad, ¿cómo se va a canalizar esa oportunidad? Y a través de premiums en estándares de certificaciones, a través de financiación obviamente sustentable, pero por último la base y la fuerza va a ser la coherencia entre poder tener logro y escala, de alto nivel de logro y escala y estar sacando constantemente premiums sustentable en estos procesos, defendiendo mi marca, mi impacto y obviamente el proceso productivo. Bueno, acá también todo lo que sigue obviamente tenemos para mostrar con el equipo especialista todos los distintos, a través de los pilotos y en la previa también del cultivo que ustedes van a crear, mostrarles cómo quedan los tableros armados y costumillados con KPIs, ejemplos de todos los cultivos que tenemos obviamente con código QR que uno ve potencial, las áreas de no deforestación, las huellas de carbono e hídricas, todas las certificaciones que uno tenga en sus marcas también se expresan, la historia de la compañía también se expresa, ¿no? O sea, se arma obviamente todo el cuento lindo, ¿no? de la compañía de los sitios sustentables, pero es muy fuerte esto, porque acá estamos hablando de toda la base digamos de coherencia sustentable y de marca que uno quiera expresar, pero los KPIs que vamos a mostrar acá van a ser los que tienen como respaldo cheques de certeza que son las crop stories con evidencias y con doble firma y gobernanza y un proceso de verificación ocurrido y generado. Entonces, ese claim tiene una robustez fuertísima para poderse mover con integridad y al mismo tiempo capturar en vivo estos valores. Y acá déjenme mostrar lo que yo creo que es lo más fuerte que puede pasar en Ucropit cuando uno genere un programa, ¿no? Vamos de nuevo, ¿no? Primero, Ucropit es una empresa, una gran empresa de software y una gran empresa de especialistas que nos van a ayudar de punta a punta, ¿no? Vamos a ver abajo lo que dice, ¿viste? Onboarding, todo lo que es la parte de darle alta a usuario, ¿no? Sus propios empleados de sus empresas, el ingeniero que es más o menos dúctil o no a la digitalización, bueno, todo eso es donde nosotros somos dobles manos, lo hemos hecho en 300 familias en Ecuador para acá o lo hemos hecho en todos lados, digamos, ¿no? Entonces, esa parte es generar ahí un proceso de, obviamente, adaptarnos a la digitalización. ese algoritmo lo podemos lograr porque tenemos un proceso de integración, microintegraciones por todos lados donde nosotros nos somos responsables un poco de esa carga de la crop story y volverle una experiencia de baja fricción a ese usuario que va a estar ya viendo cómo las crop stories cargadas tiene un espacio para pending list que tiene que aprobar y al mismo tiempo va viendo en ese lado tableros que expresan el avance general del cultivo y de métricas rentables logradas. ¿Ven que hay una manito? Entonces, todo lo que es la parte de cumplir acuerdos está dado ahí, ¿no? Uno va a tener vinculados para el uso de esa data en esa crop story para poder utilizarlo en tu marca, poder expresarlo en un QR, poder medir su impacto con propósito, ¿no? Hay muchos ejemplos en un cropping, ¿no? Hay programas, por ejemplo, no sé, que tenemos con enormes CPGs que hicimos programas específicos que antes no lo hacían de esa manera y que hay un premium nuevo entonces, estos productores que se pueden sumar y se suman aceptan la licencia, reciben este premium, le venden el grano y al mismo tiempo con esas crop stories la compañía puede hacer su manifiesto sustentable y por ende, por eso, pagarle el premium al productor. Todo este proceso genera tableros para los clientes, genera claim como mostramos recién de QRs, pero que todos los KPIs tienen certeza y ahí no termina, ¿no? Esto, porque uno cuando hace ese proceso, ¿qué sigue después? Bueno, uno tiene para poder ver qué pasó en el año 1, qué líneas bases tengo reales adaptadas y cómo puedo bajar recomendaciones y beneficios e incentivos, ¿no? Reales de nuevo hacia ese productor. ¿Estamos? Entonces uno a través de esa mejora va a poder ver y decir, no, pará, necesito, porque qué vamos a tener analizado con los tableros. Siempre, cómo mejoramos de un año 1 al 2 al 3 al 4 cada KPIs y lo mismo cuál es ese desvío estándar que tenemos como para saber y separar en poblaciones. Bueno, mirá, estos son los productores, estos 60 productores fueron neutrales en estos KPIs, estos productores malos, digamos, dieron para abajo del promedio y estos muy buenos. Todo esto hay una interpretación de, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron las prácticas que había atrás que hizo que la huella en un caso fue mala y en otra neutra y en otra, ¿no? Bueno, y esa interpretación se ve clarísimo y esa interpretación es la que se baja en programas y acá tenemos muchísimos programas que hemos crecido desde un piloto hasta escalar de manera significativa hoy, en modelos novedosos con premiums cada vez más crecientes, ¿no? También vemos en el mundo un comportamiento de los premiums que hace 5 años por ahí era de nada, ahora es un poquito más y cada vez más obviamente es un proceso creciente en valor. Pero la plataforma sirve justamente para poder a interpretar el desbio estándar de las métricas, separar poblaciones y bajar recomendaciones y beneficios que vuelven, digamos, al año que viene ya sea haciendo un incentivo al productor como también obviamente decisiones también del cliente en qué zonas conviene seguir produciendo o no, con qué productores o no me conviene o no tenerlos en mi abastecimiento, obviamente también, pero la parte de recomendaciones y beneficios también es otro proceso. Estos tableros son customizables, ¿no? Hay algunos que quieren tener solamente el tablero cliente, otros les encanta que el usuario productor tenga el tablero, otros no, otros prefieren que lo tenga el retailer o la empresa que asiste a estos productores. Todo hay que adaptarlo a las realidades, obviamente, de cada geografía y región, pero siempre está la potencia de adaptar tableros a los usuarios y que tengan una devolución año a año y un análisis de bio estándar y líneas bases, ¿no? Y Ucropit ayuda con la parte de la implementación, con la parte de Data Science Analytics y con la parte de la expresión de marketing también. Ustedes son los que saben obviamente de marketing y de las compañías de ustedes y qué es el potencial y demás, pero cuando uno lo ve se corre un proceso buenísimo donde se ve, mirá, de todo lo que corrimos todas estas métricas son espectaculares, estas, por ahí conviene mencionar el lado volumétrico, estas, hay que mejorarlas, entonces uno hace, corre ese proceso para ver, bueno, con qué es lo que me conviene o lo que estoy cómodo de que eso sea mi QR, pero una vez que uno selecciona esto, ese QR y eso que va a estar ahí con métricas sí va a tener integridad, va a tener el proceso de certezas de respaldo atrás, ¿no? Así que por último volvemos de nuevo a hacer procesos vinculantes de mejora continua. Es muy difícil hablar de agricultura regenerativa, es muy difícil hablar de agricultura sustentable si uno no lo puede probar. el cambio en el mundo viene por un solo lado, ¿qué es por eso? Podés probarlo, vas a estar liderando la agricultura del futuro, no podés probarlo y en algún momento el colapso en las marcas, el colapso en la integridad, el colapso en el proceso, no estar listos para poder capturar este mercado que va a ser el doble de lo que es el mercado de insumos actual en el mundo en el agro, no vas a poder ser protagonista claramente de lograrlo, ¿no? Y bueno, obviamente que después cada cosa está en el detalle, ¿no? Hemos trabajado con tantos estándares, con tantos cultivos, procesos, adaptación, que hoy sí podemos decir una cosa, el estándar que se quiera adaptar para la bolsa que se quiera adaptar lo podemos hacer muy rápido, se adapta rápido teniendo la información de la calculadora, es un proceso ya hoy por hoy de semanas no más, por ende después adaptamos los anexos y después todo el proceso de logro en la parte más desafiante lo pueden experimentar a través de un piloto para que vean cómo realmente vuela eso y son pocas horas por mes que realmente necesita el usuario para tener el proceso de integridad verificada y desde todos lados se empieza a generar toda una potencia cada vez mayor, ¿no? Tenemos casi bajísimo churn y la mayoría de las compañías que probaron con pilotos hoy el 87% de nuestra revenue es en contratos de promedio tres años, ¿no? O sea que una vez que pasamos por esa fase hacemos acuerdos estratégicos en largo plazo donde trabajamos obviamente de manera sostenida y escalando en todo el proceso productivo de las compañías con las que trabajamos. Y bueno, la marca la hemos hecho siempre por entregar la promesa y siempre por un grupo de en el equipo de Ucropit que es lo que más que nada distingue a la compañía acá Nico y Diego hoy como Nico como eje central en lo que es armado de ecosistemas ¿no? Llamémoslo ventas pero es mucho más amplio ¿no? Es realmente innovación en ecosistemas para múltiples cultivos en Latinoamérica y Lleguito que es hoy el global implementor de Ucropit para lo que es toda la parte de generar la trazabilidad la adaptación de tableros ¿no? Hacer todo el proceso con su equipo ¿no? Atrás que hay que es enorme que va dando respaldo a que sea un procesos adaptados ¿no? Después está la parte de soporte en los códigos QR la parte de soporte a estándares hoy nosotros somos te diría estamos en casi la mayoría de las mesas hoy de los estándares lanzando protagónicamente una alianza muy fuerte ahora con Global Gap ¿no? Trabajando en manera directa con la mayoría de los los certificadores también ¿no? y bueno y lo más importante ¿no? Es la única plataforma que se dedicó a escuchar al productor la única porque nosotros yo un poco justo lo habían mencionado al principio yo fui gran productor en realidad ¿no? O sea obviamente manejando procesos de inversión pero yo fui el que fui y compré tierra y ese campo y ese proceso productivo corrí o sea la parte de que sirva el productor no es poca cosa y esa interfaz es la más difícil ¿no? Tener la interfaz realmente de logro que la experiencia sea agradable y que el primero que va a estar contento en Ucropit es el que a priori no debería ser el contento eso es lo que hace que Ucropit sea potente ¿no? Desde ahí todo lo otro después tiene la potencia de un software adaptado al cliente que sabe escuchar que sabe adaptarse y que permite digamos que haya adaptación en esto ¿no? porque si uno adaptarse a una zona adaptarse a un cultivo adaptarse a un mercado a una huella específica a una geografía en particular obviamente tampoco lo lográs pero la base es la respuesta a el llamado nuevo a la agricultura logro simple y escalable sin riesgo de greenwashing y que se pueda demostrar y certificar y verificar eso Ucropit como gran respuesta y la parte fuerte nosotros la hacemos por hoy las 10 millones de hectáreas que están corriéndose en Ucropit en múltiples usuarios que nada que cada vez crece y crece y crece y crece y que básicamente sea desde el lado del usuario feliz pudiendo sacarle un premium sustentable a su cultivo ¿no? así que nada esto en todo caso que ya estamos acá en la hora esto es todo desde el lado de lo que es la parte de presentación y obviamente agradecerlo muchísimo por el espacio y totalmente abierto a preguntas ni hablar y encantado a poder a los interesados obviamente hacer demostración de producto de lo que tenemos y mostrarles rápido todo lo que tenemos los tableros cómo hacemos todo el proceso y tener poder avanzar en brindarles esta solución adaptada a México y para vegetales en la zona así que muchísimas gracias pues muchas gracias Marcos y el equipo de Upro por la presentación del día de hoy muchísimas gracias fue un placer por favor encantados digamos como dije recién en poder continuar mostrando el producto y los tableros y los QR y digamos en definitiva que rápido vean para su cultivo y para su proceso cómo corre todo el proceso de Ucrofit y cómo se puede armar esto pero nada es nuestro foco poder realmente dar atención y poder crecer en la zona les agradezco muchísimo George muchas gracias todo el equipo es excelente lo que ustedes hacen encantado en poder dar una manito ahí en simpleza digitalización y certeza para que puedan seguir creciendo con la fortaleza y lo lindo que están haciendo es espectacular muchas gracias un orgullo muy grande y un gran honor poder presentar hoy acá con ustedes en nombre de Veggies from Mexico te otorgamos este reconocimiento por habernos apoyado con la capacitación del día de hoy y pues sería todo nuestra parte nada más si nos pueden apoyar con la encuesta de satisfacción y recordarles que este webinar se está grabando lo pueden encontrar en Facebook o en nuestra página de YouTube gracias hasta luego muchas gracias Veggies from Mexico Mexico's best produce ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.